El embajador del Japón en Nicaragua, el señor Nakamura Kasuito y Erwin Barreda, presidente ejecutivo de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados sanitarios de Nakal, firmaron un acuerdo para el mejoramiento del suministro de agua potable en Nicaragua. Se trata de un proyecto para el mejoramiento del suministro del vital líquido en la ciudad de Managua, por la cual Japón donará 1.415 millones de yenes japoneses que equivalen a 13 millones 100 mil dólares americanos. Este proyecto busca satisfacer la necesidad básica humana del pueblo nicaragüense, como es el acceso al agua potable. En la ciudad de Managua, la demanda de agua está aumentando rápidamente debido al crecimiento de la población, pero algunas áreas no reciben suficiente suministro de agua las 24 horas sin interrupción. El embajador Nakamura en su intervención expresó que debido a los retos que enfrenta Nakal para satisfacer esta necesidad humana básica, la cooperación japonesa ayudará a llevar agua limpia al pueblo nicaragüense. A través de este proyecto se pretende colaborar con la asistencia técnica, así como materiales y equipos necesarios para resolver los problemas de fugas e instalaciones de suministro de agua y la mejora de la eficiencia de transmisión y distribución de agua en la ciudad de Managua. El proyecto, bajo el nombre Mejoramiento del Suministro de Agua en la Ciudad de Managua, será ejecutado por ENACAL y contará con la instalación de bombas de agua, inversores y otros equipos. Además, contará con la asistencia técnica en diseño detallado, desarrollo de capacidades para el manejo de las bombas y los inversores. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.